¡Suscríbete al canal! ¿Deberán aliviar esos desafíos que van desde el alto desempleo, reactivar sectores golpeados por la pandemia como el turismo o enfocar esfuerzos para fortalecer a las empresas más allá de aquellas que operan en zonas francas? Vamos a ampliar este análisis con Pamela Jiménez Fontana y es investigadora principal del Centro de Investigación Programa Estado de la Nación. Pamela, gracias por la oportunidad de entender mejor esta realidad. Si nos puedes mencionar tres retos urgentes a resolver. Muchas gracias, Gabriela, por el espacio. Efectivamente, en el programa Estado de la Nación identificamos retos fundamentales en materia económica que va a enfrentar la persona que asuma la presidencia de Costa Rica, que se dará el día este domingo. Uno de los temas que identificamos es cómo lograr un crecimiento económico sostenido e inclusivo, incluyente. Costa Rica, como muchas otras economías del mundo, sufrió un golpe enorme por la pandemia en el 2020 con una contracción de un 4% en su producción. Y vemos que para el 2021 las últimas estadísticas reportan un importante crecimiento de 7%, una importante recuperación, en gran medida un efecto rebote por un mal año en el 2020. Sí vemos que en gran medida esta recuperación se explica por el fuerte dinamismo de las zonas francas, que representan una parte importante del crecimiento de la economía, pero representan menos de la quinta parte de la producción costarricense. Entonces, aquí el reto es cómo generar mayor crecimiento y que sea sostenido para una gran parte de la producción de Costa Rica, que está operando fuera de las zonas francas, que ha tenido una recuperación mucho más lenta y desigual. Estamos hablando de sectores, por ejemplo, ligados al comercio, servicios para el mercado interno, empresas que además operan fuera del área metropolitana del país, del centro del país, ligadas al turismo, por ejemplo, que están más desconectadas del tejido productivo costarricense del centro del país y que no están tan conectadas con este dinamismo de las zonas francas. Entonces, es fundamental que se logre conectar y generar un mayor crecimiento sostenido para las empresas que operan fuera del régimen de zonas francas. Muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en México con la dinámica externa, que es la que ha estado jalando a la economía con el tema de las exportaciones. Lo mismo está sucediendo en Costa Rica. Háblame de la recuperación del empleo, porque hablamos mucho también de un empleo de menor calidad, el que se está recuperando después del golpe de la pandemia. ¿Es lo mismo en Costa Rica? Bueno, lo que vemos en Costa Rica es que las oportunidades de empleo, se perdieron mucho empleo, la tasa de desempleo aumentó de forma significativa con el golpe de la pandemia al principio en el 2020. Y aunque hay una mejora en el indicador de empleo, la tasa de desempleo está alrededor del 14%, todavía está muy elevada. Y lo que vemos es que hay una mejora en la producción en materia de productividad. Estamos produciendo más sin necesariamente contratar más personas y eso es un problema estructural que va a enfrentar el próximo, la persona que asuma la presidencia. Pero además están generando menos oportunidades para personas con baja calificación educativa. Uno de los temas que identificamos es que en momentos de crisis las primeras personas a ser despedidas son las personas con menor calificación educativa. Y en el proceso de recuperación son las últimas personas en ser contratadas. Y aquí estamos hablando también de mujeres, por ejemplo, personas de baja calificación educativa, personas fuera del área metropolitana que tienen mayores dificultades para conseguir empleo. Entonces un desafío acá es generar mayores oportunidades que sean incluyentes para personas más allá de las que se logran conectar con zonas francas, ingenieros o vinculados a ciencia y tecnología. Sí. Pamela, hablando en un espectro más amplio, el peso de la deuda, uno de los más serios para toda la región o en toda la región es el que caracteriza a Costa Rica. Por lo tanto, me interesa que nos hables del papel del próximo o futuros congresos y las decisiones difíciles para, al tiempo de cumplir con la gente, también cumplir con incluso condiciones de préstamos como el que les ha dado el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Sí, creo que este tema es fundamental porque aunque vemos que como la economía se recuperó, esto generó un impacto, una mejora en el balance financiero del gobierno y hay una reducción importante del déficit fiscal que está alrededor del 5%, que todavía sigue siendo elevado. El tamaño de la deuda pública está alrededor del 70% del PIB, que es bastante grande, pero su crecimiento ya se ha acelerado un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que hay varios temas. Primero, tenemos presiones en las tasas de interés que podrían generar dificultades al gobierno para conseguir financiamiento. Segundo, el programa con el fondo que todavía no ha acabado y que todavía hay proyectos de ley, compromisos que todavía no se han terminado de cumplir. Entonces, el financiamiento con el fondo todavía es un tema pendiente. Y el otro tema que a mí me parece fundamental es el tema de que un aumento en gasto en capital, infraestructura, que es fundamental para la economía costarricense, está bastante comprometido. Y este más bien ha sido uno de los rubros de gasto que más se ha sacrificado. El gasto capital en Costa Rica representa una cuarta parte del tamaño de lo que gastamos en intereses. Y entonces la pregunta acá es, ¿cómo generar mayor gasto en capital, mejorar la infraestructura en carreteras, en edificios y en escuelas, sin sacrificar otro tipo de rubros, como por ejemplo en programas sociales, para sectores más vulnerables que han sido muy afectados por la pandemia? Sí. Excelente, excelente análisis el que nos has entregado y la perspectiva con la que nos dejas en los desafíos de Costa Rica. Muchas gracias, Pamela. Gracias.